Las consecuencias de la pandemia siguen aflorando en todos los ámbitos de nuestra vida, también en la educación de los más jóvenes. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcoriza ha lanzado una partida de ayudas para alumnos de primaria y secundaria que necesiten refuerzo en alguna materia. El año pasado, desde marzo, los niños no asistieron a clase. Puede ser que eso les haya repercutido negativamente y una de las razones para crear estas ayudas está motivado por eso. Y además las consecuencias negativas que la pandemia puede generar en las familias, ERTE, desempleo o simplemente con que su salario no llegue a cierto límite o sean un poquito más bajos. Entonces, creemos que es una idea contribuir con esas familias para que la educación y la formación siga adelante. La cuantía destinada son 3.000 euros a repartir entre ambos niveles de enseñanza, siendo 250 el máximo a percibir por alumno. Las familias solicitantes deberán cumplir, además, una serie de requisitos. En primer lugar, es para alumnos y alumnas de Alcoriza empadronados aquí, matriculados en los centros. Tienen que estar a nivel contributivo en orden, unas condiciones legales. Y lo que he dicho anteriormente, que no alcancen los objetivos mínimos del curso, es decir, que hayan suspendido en alguna materia. Algunas academias de la localidad coinciden en que pueden existir carencias en el alumnado debido al insólito curso escolar que se vivió el año pasado. Por eso, aplauden la iniciativa. Sí que hemos notado que los niños tienen carencias. Y tienen carencias porque no han asimilado todos los contenidos y no han tenido, pues, digamos, el desarrollo escolar que hubieran tenido otras ocasiones. La situación, pues, por supuesto, que cualquier ayuda que venga de cualquier frente, en este caso del ayuntamiento, pues, bueno, con el objetivo de paliar los efectos secundarios de toda esta situación, o para promover, pues, que, bueno, para que el alumnado, pues, que tenga ciertas carencias, pues, pueda actualizarse, pues, bienvenidas son. Sí, claro, a ver, la verdad que es un servicio que no es excesivamente caro, pero, bueno, las circunstancias de cada familia son muy variopintas. Los interesados podrán presentar su solicitud a partir del 1 de marzo.